postura como que hay algo que me ala mi ombliguito desde aquí hasta acá y como que me voy a sentar mis rodillas están levemente flexionadas mi pecho se eleva mis hombros hacia abajo y el ombliguito adentro no dejen que esto pase no lo exageres y tampoco lo exageres es un es una postura neutra te sientes cómoda como cuando te van a tomar una foto de carne así vámonos derecha 1 2 izquierda 1 2 derecha 1 2 izquierda 1 2 derecha 1 2 izquierda 1 2 izquierda 1 2 para ahí mira mira bien vas a empezar a hacer este movimiento solo hace esto solamente hace esto y enfócate en lo que pasa en tu en tus rodillas que sientes mira está está hay una que se estira más se estira luego la otra estira ésta estira luego ésta estira una se flexiona la otra estira listo ahora lado vamos a ir pero como para un lado sí pero para un ladito y luego entonces acá proyección y luego acá el mismo movimiento con las rodillas pero ya no está aquí sino que ahora mira lo desplazo acá luego acá y luego acá y luego acá y luego acá ahora derecha devuelvo a un lado devuelvo el abdomen siempre activo y el ombligo no cae siempre está ahí sostén tu ombliguito así ta devuelvo si ves el mismo rodilla pero con proyección y tu pecho como que no existe solamente la parte de abajo aquí se juntan aquí se juntan aquí estira un poquito más fluido vamos y 1 2 3 4 vámonos 1 2 3 4 quédate en la izquierda atrás 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 cuando voy atrás mi abdomen sigue activo y mi ombligo sigue hacia adentro no cae no cae atrás значит vamos 1 2 3 4 vamos a juntarlo derecha media luna 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 quédate izquierda, vámonos, media luna, media luna, métele pasión, que en realidad te estás divirtiendo, estoy aprendiendo algo nuevo, quédate en la derecha, vamos a hacerlo todo, este es el círculo, rodillas deben estar flexionadas, vámonos, uno, uno, si ves, uno, si lo ves, vamos, uno, qué fácil, uno, vámonos, uno, una vez más, uno, quédate, vamos a la izquierda, vamos a hacer el círculo, cinco, seis, siete, ocho, círculo, círculo, un círculo, círculo, si lo ves, vámonos, círculo, círculo, una vez más, círculo, vamos ahorita, golpe círculo, qué pena si escuchan bulla, derecha, círculo, izquierda, círculo, mira, empiezo con la derecha, círculo derecha, uno, dos, izquierda, círculo izquierda, si lo ves, vámonos, derecha, círculo izquierda, círculo derecha, círculo izquierda, círculo derecha, esos glúteos deben estar relajados, círculo, derecha, círculo izquierda, círculo, viene el otro, entonces, quedamos aquí, círculo izquierda, círculo, quedamos aquí, mi cadera queda aquí, mira bien, mira lo que va a pasar, uno, dos, tres, de coro, uno, dos, tres, recoro, me vieras, tú puedes, tú puedes, ¿cómo que no? vamos, al lado y, uno, dos, tres, de coro, 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 es decir, mi talón sube para darle como esta posición, ¿sí? y, uno, dos, tres, de coro, uno, dos, tres, de coro, infinito, vámonos, entonces, estamos de acá, uno, abro, diagonal, mi cadera está acá y listo para irse para acá, ¿sí? ta, 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 vamos, ta, uno, y mi cadera, pa, 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 las rodillas se quedan ahí, ta, 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 cierro y ta, 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 ese es el dos, ¿sí? cinco, seis, siete, ocho, uno, medio infinito, dos, medio infinito, tres, de coro, ¿sí? ¡Ah! le agregamos el infinito a los pasitos, vamos otra vez y nos devolvemos, vamos recuerden que el infinito es en formato horizontal, es decir, de que no sube ni baja es horizontal, pa, pa, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, de coro, vamos, uno, dos, tres, de coro, uno, dos, tres, de coro, y uno, dos, tres, de coro, vamos, uno, dos, tres, de coro, uno, dos, tres, de coro, ¿qué tal? ¡Ah! mira bien, ta, 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 uno, dos, tres, ta, 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 los, ¿qué estás haciendo? ¡Ah! fácil, de coro, ta, y es como que mi cadera, quiere dar un golpe atrás, pero se devuelve y luego vuelve a su centro, ta, ta, pum, como un rebote, pa, pa, pum, ta, ta, pum, ¿sí? Hagámoslo con el otro, cadera, ta, 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 tum, regresa, pa, pa, pum, regresa, atrás, adelante, vuelvo, atrás, adelante, vuelvo, atrás, adelante, vuelvo, lo vamos a hacer más rápido, ta, 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 pa, 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 es como un rebote, ta, 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 lo puedes hacer suavecito, ta, 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 y ta, 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 ta Vamos a juntarlo todo, infinito y el ta-ta 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, ta 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 Vamos a hacerlo dos veces y luego les muestro la otra parte 5, 6, 7, 8 Derecha 1, 2, círculo 1, 2, círculo 1, 2, 3, ta 1, 2, 3, ta Quédate ahí Esta pierna está con el talón arriba Y mi peso está aquí en la pierna derecha ¿Qué pasa ahora? Esta pierna Pa 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 Atrás Eso es todo El talón sube y está en planta Eso es todo Pa No te preocupes por las manos en este momento Eso es todo lo que vas a hacer Ta ¿Listo? Bueno, ahora le vamos a agregar Tres círculos 1, 2, 3 1, 2, 3 Entonces, ¿Cómo empieza este círculo? Te preguntas Estando aquí Cuando yo vengo Yo ya estoy haciendo el impulso para hacer el círculo No tienes que hacerlo Pero es como a mí me gusta Me gusta que los movimientos se vean fluidos Y conectados Si quieres que se vea así Debes conectar este Esta trans Transición De aquí A acá Puedes también hacer esto Y hacer el círculo Cuando llegues Yo te diría Haz la transición para que se vea fluido Vamos Son tres Entonces 1 2 3 ¿Sí ves? Y no es o mí Una cosa es 1, 2, 3 Eso es o mí No estamos haciendo o mí Es círculo Es decir Que te vas a los extremos Como hicimos acá Vas Mira Diagonal Media luna Media luna Media luna Media luna ¿Sí? Círculo No o mí 5, 6, 7, 8 1 2 3 Lo estoy haciendo eso hoy Pero es más rápido Otra vez De aquí De esta posición Y 1 2 3 Otra vez 1 2 3 Una vez más 1 2 3 Vamos con los brazos Vamos con los brazos ¿Qué tal, no? De aquí Nuestros brazos están en esta posición 1 2 3 Entonces Tus coditos se van a quedar ahí Pero tus brazos Esta parte de tu brazo Sube como para decorar Como que abres ¿Sí? 1 2 3 ¿Qué tal? Una vez Más Y 1 2 3 No puedes hacer más despacio Para que terminen las manos Con el círculo Vamos 1 2 3 Mira que el círculo queda acá Un poquito más rápido 7 8 1 2 3 Otra vez 1 2 3 Otra vez 5 6 7 8 1 2 3 Le vamos a agregar otra cosita Miren bien 1 2 3 Pa Ah Hoy les traje mucho Es 1 2 3 Pa Como cuando hacemos el 1 y medio Ta Ta Y queda tu dedito en punta Y tu pierna bien bonita mostrando ¿Sí? Vamos a hacer una patadita al final Ta Ta 1 2 3 Pa Quedas ahí De aquí Atrás Vámonos 5 6 7 8 1 2 3 Pa Listo Entonces Tu pierna Queda aquí Esta pierna Tiene apoyo Pero esta pierna Está libre Este piecito Puede Hacer una transición Entonces Este pie Viene aquí Tu Apoyo Pa Apoyo Pa Hay un motociclista Pa Apoyo Abro 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 De aquí Apoyo Abro Y esos son dos tiempos 1 2 1 2 1 2 Tus deditos quedan apuntando al frente ¿Sí? ¿Escuchan? Va a quedar el video con ese sonido 1 2 1 2 1 ¿Listo? Vamos a agregar la mano 1 2 Apoyamos Vamos Apoyo De coro Una vez más Apoyo De coro Es decir que con tu bracito Como que le dices a la pierna Sal Piernita Pa ¿Sí? 5 6 7 8 Apoyo Pierna Ta 1 2 3 1 2 Ta 1 2 Ta 1 2 Ta ¿Sí? Y de aquí Ya vamos a terminar Vas a venir atrás Pa Otra vez ¿Sí? Pa Por ahora solo tus piernas para que veas Ta Pa Regreso De aquí Regreso Eso es todo Y luego tus brazos Pa Pa Eso es todo Este bracito sube Y este lo acaricia Y aquí de coras Pa ¿Sí ves? Y todo pasa al mismo tiempo Pierna Pierna Brazos al mismo tiempo ¿Sí? De aquí Mi cadera se sube Pa Sube mi talón ¿Sí lo ves? Y entonces ya estoy lista para dar un círculo Pa Es un círculo Y luego uno y medio abajo Viene aquí Círculo Pa Pero el círculo empieza cuando mi pierna va cambiando ¿Sí? Pa Ya lista Pa Pa ¿Listo? Última vez y luego un poquito más rápido Cinco Seis Siete Ocho Desde aquí Atrás Uno Dos Tres Pa Uno Dos Uno Dos ¿Sí? Y decoran Un dos Círculo Un dos Uno Dos Tres Pa Uno Dos Tres Pa Un dos Tres Pa Uno Dos Uno Dos Una vez más Una vez más Cinco Seis Siete Ocho Derecha Un dos Círculo Izquierda Círculo Uno Tres Pa Pa Un dos Tres Pa Un dos Uno Dos Derecha Dos más Y luego ustedes Un dos Círculo Un dos Círculo Uno Dos Tres Pa Uno Dos Tres Pa Un dos Tres Pa Uno Dos Uno Dos Una vez más Cuento y luego no cuento Derecha Un dos Círculo Un dos Círculo Camina Uno Dos Tres Pa Uno Dos Tres Pa Un Dos Tres Pa Un Dos Uno Dos Tú ¿Vamos? Sí, sí, sí Ustedes pueden Solo les cuento el uno Vámonos Vámonos Derecha Un dos Otra vez Vámonos Ustedes Un dos Un dos Y te quedas ¿Qué tal? ¿Qué tal?